Bueno, es parte de nuestras acciones de la gerencia comercial, acciones de cobranza, pero ahora estamos con mayor detalle, haciendo un trabajo más minucioso, en el cual venimos encontrando aquellos usuarios que tienen impedimentos para hacer el corte, por alguna u otra razón, y siendo más enérgicos y tomando disposiciones, campañas, o mayor personal asignado para cumplir y ejecutar el corte como corresponde y puedan pagar sus adentro. Uno de los casos que ha llamado la atención ha sido la del requerido Jacobo Ábalo. ¿Podrían detallarnos a cuánto es el monto de la deuda? Porque aparentemente el previo aparece en nombre de otra persona. Bueno, sí. Primero que dejar en claro que nosotros, todos los clientes, los tratamos igual. El cliente está registrado como Rami Graham Fernando Olmeza, y aproximadamente su deuda era de más de 500 soles. Lo que se ha hecho ahí, y se ha acumulado más de un periodo de 10 meses de deuda, es porque entiendo, de acuerdo a los informes de mis áreas, que ha habido impedimento. Lo que se puede constatar, porque es una quinta para ingresar. Ahora, bueno, se ha tomado ya, se ha hecho el trabajo correspondiente, y aún más aún vamos a instalar una caja de registro para poder facilitar las acciones de cobranza posteriores. Ahora, en ese sentido, muchos se preguntan, ¿por qué la empresa espera 10 meses todavía para poder ejecutar los cortes, en este caso, algunos? Bien, nosotros tenemos reportes mensuales, pero como le digo, en este caso, lo que ha pasado es que ha habido impedimento para ingreso. Es una quinta donde tiene, pues, una puerta que impide, ¿no?, que nosotros no tenemos la facultad para poder ingresar. Entonces, ahora, estos casos, no es el único caso de impedimento para poder hacer ejecutar nuestro trabajo. Por eso le digo que hemos empezado a hacer un análisis más minucioso, y no solo este caso, sino muchos casos, para poder ejecutar como corresponde, ¿no? No es algo personal, es el trato que se daría a cualquier cliente, aquel que está deudando más de dos meses de deuda con nuestra empresa, amerita un corte y también el pago de su respectiva repertura por el servicio, ¿no? Tiene que pagar la totalidad de la deuda. Sí, tiene que hacer la totalidad de la deuda y tiene que también pagar su reapertura, ¿no? También se puede dar facilidad en el pago, pero tiene que hacer este... Tiene que acercarse a pagar sus adeudos y, sobre todo, la reapertura, porque ya ha habido una orden de corte, ¿no? Pero muchas de las viviendas, por ejemplo, en otros sectores, tienen las avenidas totalmente taponeadas, no son los abusores. ¿Cómo procederá ahí? Sí, hay dos casos. El de prevención, de prevenir lo que se está... La gerencia comercial está recomendando, la gerencia de proyectos y obras, justo. Hacer una supervisión, como nosotros involucrados en el tema de saneamiento, para todas las obras que realiza ya tanto la municipalidad como el gobierno regional, de tal manera que nosotros podamos garantizar que nuestras cajas no sean intervenidas ni selladas y nos impidan hacer nuestro trabajo posteriormente, como la toma de lecturas en los cortes. Y en los casos que ya han pasado, pues, tomar las medidas correctivas, que eso amerita un mayor esfuerzo de la empresa, ¿no? Porque necesitamos destinar personal y es el tiempo, todo lo que dedicamos. Pero lo tenemos que hacer para subsanar y poder cumplir con nuestro trabajo. ¿Se está aprovechando también de repente para ver si hay conexiones clandestinas? Sí, nosotros tenemos un proyecto que ya se va a difundir también a través de los medios, que es el mapa en tu barrio. La idea es llegar, como el mapa, a una determinada zona y nosotros ya tenemos identificadas las zonas donde hay alto índice de clandestinaje. Por ejemplo, en el sector de Atalaya hubo un grupo de vecinos que se quejaron de ese problema. Exactamente. Nosotros ya tenemos, pero por razones de... tenemos ya prevista la visita que vamos a hacer. Ahora estamos haciendo una actualización catastral en la zona. Ya hemos tenido, yo he tenido personalmente la reunión con los vecinos el día. Y entonces vamos a cumplir esa acción. Y justo Manzanares y Atalaya son las zonas donde vamos a hacer en primer lugar el mapa en tu barrio. Y esta campaña encierra que la empresa se acerque al vecino, darle las opciones de regularizar su conexión, identificar a los clandestinos, dar información sobre el servicio y también estar unido con la educación al usuario, que es la educación sanitaria. Porque si bien tienen el servicio, no estamos acostumbrados, no tenemos hábitos para cuidar el servicio. Y podemos ver, por ejemplo, en esas zonas que todavía hay usuarios que desperdician, como no tienen medidor algunos y tienen... riegan excesivamente, pues no, en las calles. ¿Cuál sería la situación en la organización Huacho con la colocación de estos medios de comunicación? Bueno, cambiando el tema, nosotros tenemos unas metas de gestión y uno de los objetivos de la micromedición justamente es reducir los desperdicios de agua y poder brindar más agua a la población. Entonces, dentro del programa y dentro de nuestras metas de gestión está la instalación de medidores. Hay zonas todavía que están pendientes y una de ellas es la urbanización Huacho-San Pedro, que se instalaron progresivamente un número aproximado de 98 medidores y en las cuales estamos viendo que es beneficioso para el usuario porque ya llevando un control y una estadística de sus consumos de los últimos meses, más del 80% tiene consumos menores al promedio asignado, que son los 20 metros cúbicos. Sin embargo, los usuarios no lo toman así. Claro, entonces muchas veces tienen el temor al medidor porque desconocen las ventajas. Si uno hace un buen consumo, si sabe cuidar, tienen sus instalaciones en perfecto estado o las mantienen, de verdad que el medidor viene a ser nuestro amigo. Pero muchos tienen ese temor y yo creo que así como 16 usuarios que tengo el informe, el reporte que de esa zona han venido voluntariamente a solicitar su medidor, muchos van a venir cuando conozcan realmente los beneficios que trae que uno tenga la micromedición. Que no solamente es un beneficio personal, sino un beneficio para toda la comunidad porque así cuidamos el servicio. Gracias. 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 Gracias.